Pensando en Voz Alta Camada de Diputados de Arena Diría yo es de las personas que ha venido a mejorar la calidad del trabajo legislativo de nuestro querido partido Bienvenido Ricardo Don Alfredo de nuevo muchas gracias por el privilegio de compartir ideas en este espacio Y que bueno escuchar que somos amigos que podemos mantener esa aptitud al diálogo permanente Que nos ha caracterizado siempre con mucha franqueza Ricardo a mi me ha indignado hasta cierto punto la aprobación del presupuesto 2017 Yo se que Arena se abstuvo, algunos se opusieron No se de que lado estuviste tu adentro de Arena Pero si me gustaría escuchar tu opinión al respecto Efectivamente yo fui de los que votó en rojo Por la aprobación del presupuesto que tanto en su fondo como en su forma Trae graves violaciones al precepto constitucional en su literalidad Y lo que nos sorprendió de manera grotesca en esa plenaria fue Que se sometió a aprobación sin ni siquiera darle el proceso de formación de ley Con la discusión pertinente Y en esa forma se estaba violentando el principio de reserva de ley Que lo contempla la constitución Se estaba violentando un principio constitucional de libre debate Y particularmente para que nos entienda también la población La oportunidad de hacerle modificaciones a ese presupuesto Quedó completamente mansiada Por la forma en que primero se votó Y ahí después lloren sobre la leche derramada Discutan lo que quieran Pero ya no se puede hacer nada Porque el presupuesto ya ha sido aprobado Y en este sentido el FMLN con los partidos que yo siempre he denunciado Que están cogobernando con ellos Pues atropellaron por vicio de forma El proceso de formación de ley Alegaba la jefa de fracción del FMLN Amparándose en el artículo 70 del reglamento interno de la asamblea legislativa Que el debate puede posponerse Dice el reglamento Ah, fabuloso Yo fui de los más duros En externar mi posición Después de este atropello Al proceso de formación de ley del presupuesto Explicándoles Miren, efectivamente se puede posponer el debate Si ya estamos cansados Si ya es noche Pero se pospone el debate Para que mañana continúe Pero no significa que El debate se puede posponer Y simplemente votar Y a posteriori Y a posteriori Entonces esa fue una interpretación De mala fe Utilizando Aragusia Para intentar manipular el proceso de formación de ley Y eso habilita a que cualquier ciudadano Pueda presentarse ante la sala de lo constitucional Con una pretensión de inconstitucionalidad Por vicio de forma ¿Por qué? Porque el principio de libre debate Lo que establece es esa oportunidad El proceso de formación de ley Implica que el presupuesto Tiene unicidad Es decir Emana del consejo de ministros Pero una vez lo recibe La asamblea legislativa Y hay sentencia de sala Que así lo dispone La asamblea lo hace suyo Y lo hace suyo Para rechazarlo Para aprobarlo O incluso para modificarlo A mi me hubiera encantado Por ejemplo Al darme cuenta Que el presupuesto asignado Al ministerio de educación Tenía una reducción significativa Superior a los 300 mil dólares Preguntar en ese momento E intentar persuadir A los diputados presentes en la plenaria Miren colegas ¿Y por qué le están quitando 300 mil dólares? Si todos los analistas Todos los expertos No hace falta tener Tres dedos de frente Para saber que en este país Si no apostamos por la educación No tenemos como competir en el mundo Y peor aún Viniendo de un partido liderado Por un profesor Por un profesor Por supuesto que ese es un agravante Entonces hay una total incoherencia Entre el sentido de prioridades Que debería de tener un ejecutivo Y su apuesta reflejada En un presupuesto Que viene con una sobreestimación De los ingresos Con una subestimación de los gastos Y además en la parte del fondo Que no lleva las apuestas estratégicas Del país Que no tienen que ver con ideología No tienen que ver con posturas de partidos Tienen que ver con Estamos todos juntos Enrumbando El Salvador Hacia un horizonte competitivo O estamos haciendo Lo que denuncié en su oportunidad Que eran las dádivas La piñata Le dije yo Este es el presupuesto de la piñata Se estaban repartiendo Casa presidencial Más de 2 millones de dólares Para estar repartiendo insumos agrícolas En el occidente del país Donde tenemos diputados De uno de los partidos Que simpáticamente Votan con ellos el presupuesto Entonces ahí es donde uno empieza a ver Las ONGs Hemos denunciado esta semana Como fracción legislativa Ese reparto a ONGs Con vinculaciones políticas directas Donde uno dice Bueno aquí como que están pagando El favor de haber votado con ellos Y lo están pagando Con esta forma Que son tres grandes rubros De despilfarro La contratación de militancia Que no aporta valor agregado A la ciudadanía La empleomanía política Así le ha denominado usted Sí Vía ONGs Vía instituciones Que duplican Funciones Por ejemplo Esta Secretaría Anticorrupción De la Presidencia de la República Que básicamente sirve como Agencia publicitaria Y de propaganda Del presidente Para proyectarlo Como muy transparente Y muy anticorrupción Pues tiene casi Dos millones Cien mil dólares Asignados en el presupuesto Pero la Fiscalía General De la República Que tiene De acuerdo a la Constitución El mandato de Representarlos Y defender los intereses Del Estado Y tiene una unidad Especializada Anticorrupción Tiene un presupuesto De 2.8 millones de dólares Entonces hay una total Falta de Congruencia Entre la apuesta De apostarle a la Fiscalía Fortalecer la institucionalidad Y estamos duplicando Funciones Con fines Propagandísticos Y la última Manera es Con estas ONGs Que tienen vínculos Políticos Que ya los hemos Identificado Más de 65 ONGs Políticos y personales A las que les repartieron Les están regalando El impuesto De la gente Es que miren La ley El imperio de la ley No dice Que el Ejecutivo Se va a dedicar A la Al altruismo Si es que para eso Los 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 contribuyentes No han puesto Al presidente Para que esté Regalando cosas Lo han puesto Para que ejecute Esto es grave No tiene precedente Y es una manera Como se está Yo lo quiero decir Robando De manera Camuflajeada Así que Por todas esas situaciones Tanto en el fondo Como en la forma En que se aprobó El presupuesto Hemos sentido Un atropello A los intereses De los salvadoreños Que como diputados Estamos llamados A representar Al pueblo entero Y va a habilitar Por supuesto Que de parte De la Alianza Republicana Nacionalista Y de los ciudadanos Que así lo sientan Seguras pretensiones De inconstitucionalidad Tanto por la forma Como por el fondo Ahora ¿Qué se va a hacer? O sea Ya tú Dijiste Que cualquier ciudadano Puede presentar Un recurso De inconstitucionalidad Y que Arena Lo va a acompañar Ahora Ya se hizo eso Fíjese que De acuerdo a Los tiempos Que uno tiene que respetar En el proceso De formación de ley Yo esperaría Que esté publicado En el diario oficial Porque yo no puedo Declarar inconstitucional Algo Que todavía no es El proceso De formación de ley Todavía va Ya está en la cancha Del ejecutivo Del presidente Que podría vetarlo Ojalá lo vetara Dándose cuenta De la Barrabasada Que hizo su fracción Ahora Y la perversidad Que caracteriza Este gobierno Y a la gente Del FMLN ¿No crees tú Que podrían Recurrir a la picardía De retrasar La publicación En el diario oficial Como ya hemos visto Ciertos casos A donde lo han adelantado ¿Es posible eso? Podría ser Pero en el discurso Del FMLN Lo que necesitan Es poder echarle La culpa a alguien De que no le llevan Medicina a la gente Que no ejecutan Proyectos Que no le pagan El FODES A los alcaldes Que por cierto No tiene nada Que ver con presupuesto Sino con el cumplimiento De la ley Si es que ahí La ley es clara Y si no lo dan Es porque a saber Que lo hacen Entonces Ellos siempre necesitan En esa dialéctica Es que la culpa es de arena Porque no nos ha aprobado El presupuesto Ellos no ejecutan Por culpa de arena Siempre están viendo arena Están más preocupados De que aprobamos Y que no aprobamos En lugar de demostrar Como tantos años Estuvieron denunciando De que ellos si tienen Capacidad ejecutiva De que ellos si tienen Visión de país Y de que ellos si pueden Resolverle los problemas A la población Que se siente Francamente Abandonada Desesperanzada Y no lo digo yo Andan marchando en la calle Los excombatientes Que estuvieron a la par De ellos en la montaña Los veteranos De la gloriosa Fuerza Armada El escalafón Del gremio médico Los maestros La PNC Los proveedores Que les han estafado La buena fe Desde la confección De uniformes Y de zapatos Para los chichis En las escuelas Hasta lo que a usted Se le ocurra Alquileres De inmuebles De locales Donde operan Oficinas del ejecutivo Y no le pagan a la gente Entonces esta gente Ni tiene palabra Ni tiene capacidad De ejecutar Pero lo que si tiene Es un gran talento Para señalar culpables De su ineptitud Y de su incapacidad Para ejecutar Así que Por esa misma razón Creo yo Que a ellos Lo que les surge Es decir Arena no nos aprueba El presupuesto En lugar de retrasar La publicación En el diario oficial Ahora Toquemos el punto De Alba Ahora Se ha descubierto Que Han negado Supuestas Utilidades De Alba Y las han usado En perjuicio De sus propios Accionistas Cosa que a nosotros No nos debe preocupar Lo que nos debe preocupar Es la falta De transparencia Y el abuso Institucional Con que Recurrentemente Operan A mi ya no me sorprende Nada Y lo digo Con mucha Franqueza Intenté Por todos los medios Dentro de lo que El sentido común Y la Y la vocación Parlamentaria Me lo permitía Sentarme con ellos A tratar de construir A tratar de ser Propositivo A tratar de ser Empático Pero definitivamente Como usted lo bien Lo señala Don Alfredo Es una matonería Es una falta De valores Esenciales Mire Uno se puede sentar En una mesa A intentar construir Parlamentar Discrepar Hasta llegar a acuerdos Con una Metodología Humana Empática Franca Aunque discordante Aunque discrepando Aunque antagónica Pero con visión De construir Pero con ellos Definitivamente Uno no puede confiar Uno está en la mesa Con ellos Y mientras lo están A uno Entuturutando Y dándole largas Y sobándole Como dicen algunos El lomo Por detrás Tienen a todo Un aparataje Metiendo Puñaladas Socavando Descalificando Persiguiendo Atacando Y esto del alba Y viene a sumarse Más a su incapacidad De ejecutar A su incapacidad De tener rentabilidad De tener transparencia De tener resultados Son una especie De De Parásito voraz Incapaz Incapaz De generar valor agregado Y de rendir cuentas Y de rendir resultados Y frutos De sus acciones Es como tener un gran talento Para la descalificación Para la desconfianza Para la destrucción Pero nulo talento Para construir Para edificar Para ejecutar Y alba viene a ser Otra muestra más De que han fracasado Rotundamente En su visión Se les acabó El financiamiento De Venezuela Y hoy ¿Por quién van? Pues dicen Que están apuntando Para Colombia Que están apuntando Para el narcotráfico De las Faras Y eso es grave Y es delicado Y yo solo espero Que más gente valiosa Se sume a la cosa pública Se involucre Y tome la determinación De que ya no podemos seguir En este Estado Paralizado Porque Ni pichan Ni cachan Ni dejan batear Ahora Yo ya tengo Rato de estar Cuestionando El hecho De que una persona Que está acostumbrada A matar A secuestrar A destruir Estén en la capacidad De gobernar Y creo que eso es Más que evidente Ahora En el próximo segmento Ricardo Yo Quiero Que analicemos Qué es lo que vamos a hacer Nosotros los ciudadanos Ya olvidémonos De los partidos políticos Qué vamos a hacer Los ciudadanos Ante El desquebrajamiento Institucional Que hay en este país El atropello De las instituciones Que yo creo Que nos está colocando Al borde De un terremoto político Si no De otros aspectos Por favor No nos cambie Y ya volvemos A ver Ricardo ¿Qué piensas del último planteamiento Que te dice? A mí me llamó mucho la atención Una encuesta Presentada por la UCA Recientemente Donde establecía El nivel de credibilidad De las instituciones En El Salvador De acuerdo a lo que la población Manifiesta Me llamó la atención Me llamó la atención En las dos puntas En la cúspide De la credibilidad Institucional Se encuentra Por su orden La iglesia evangélica La iglesia católica La fuerza armada Y por ahí Y por ahí En medio Se logró colar Dentro de los que tienen Nota aceptable El fiscal general De la república Y el fiscal general De la república Se logra colar Por su desvinculación Política Como había sido Costumbre Y yo le recuerdo Que fui uno de los rebeldes De la fracción Que dijo No Vamos a reelegir Al fiscal Que teníamos antes Que por cierto Hoy está preso Y el tiempo Nos dio la razón A la juventud republicana Nacionalista El sector empresarial El sector agropecuario Que pusieron Contundentes posiciones Por escrito Y el fiscal Está teniendo resultados Con pocos recursos Está haciendo lo que puede El hombre Me he reunido con él Esta semana En la comisión de legislación Y puntos constitucionales Escuchando su visión Para el centro De intervención De llamadas Pero quienes estamos En el fondo Y digo estamos Porque yo pertenezco A un órgano colegiado Que es la asamblea legislativa Y en último lugar La credibilidad De los partidos políticos Y la pregunta Es interesante Porque tiene dos alternativas La constitución De nuestra república Reconoce un sistema Democrático Republicano Representativo Y la representatividad Se encuentra De acuerdo a nuestra Constitución vigente En los partidos políticos Hay un movimiento De sociedad civil De partidos De centro Sin ideología definida Que se nutren Y aprovechan Precisamente Votar de tarima A los partidos políticos Y esto permite surgir Una especie de anarquía De representatividad Anarquía organizada Una anarquía organizada Miren que pasa En Guatemala En Guatemala Cada vez que hay elecciones Surge Toda un abanico Un caleidoscopio De partidos políticos A los que no se les puede ver Un rumbo ideológico Económicamente Que van a defender En materia de familia Que van a defender En materia laboral Que van a defender En materia de reconocimiento De soberanía Que van a defender No está claro Pero agarran un tema Es como que yo le dijera Yo ahorita soy uno De los reconocidos Defensores de la vida De la bandera Pro vida Entonces que yo dijera Vaya todos los que somos Pro vida en El Salvador Hagamos un partido Pro vida Bueno que por cierto Esta semana pasada Hubo una marcha Pro vida Una marcha en Washington Multitudinaria Mucho más grande Que todos los vagos Que marcharon contra Trump Estoy de acuerdo con eso Y si quieres Ese es tema Como por otro programa Otro programa Pero que es lo que le quiero decir Don Alfredo Que en este debilitamiento De credibilidad institucional De los partidos políticos Lo que termina ocurriendo Es un pandemonio Una anarquía organizada Que si yo fundara Digamos El partido pro vida Ah que bueno Se suman toda la gente De principios y valores Y constituimos el partido Y recolectamos Todas las firmas Que usted quiera Y nos constituimos Como un partido exitoso Electoralmente hablando Pero a la hora De tener una visión De país De políticas públicas Que ya no es Soplar y hacer botella Ya estamos hablando De tener un conocimiento De análisis De creación De políticas públicas Ejecución De estas políticas públicas Medición De problemáticas Y necesidades Y capacidad De resolverlas Ya esto requiere Una visión ideológica Entonces lo que a mí Me preocupa Es que en esta pérdida De confiabilidad Y con razón La población Está harta Yo estaba tan harto Que decidí meterme A política Precisamente Porque dije Estoy harto De esperar Que alguien Haga algo He tenido Una formación Una educación En mi casa Me inculcaron Principios y valores Y ahora me toca Ir a demostrar En la cosa pública De que yo puedo Sostener Esa educación Y esa formación Que recibí en mi casa Ejecutando Una política Transparente Legal Decente Y esa es la invitación En lugar de que Le tiremos piedras A la barca Saquemos a los marineros Que no sirven Pero no Hundamos el barco Que vienen siendo Los partidos políticos La invitación es Involucres en política Así como dijo Platón Y lo he dicho En todas las oportunidades El precio De desentenderte De la política Es ser gobernado Por peores gentes Ahora Vamos A lo primero A donde tú Comenzaste Las encuestas Yo sinceramente Cuestiono La credibilidad De la jerarquía De la iglesia católica Y te voy a poner Un ejemplo El salario mínimo Tú ya Empezaste a ver Todos los despidos Que han habido Tanto a nivel Agrícola Como a nivel Industrial Y yo me atrevería A decir que Eventualmente A nivel comercial Esa credibilidad De la iglesia católica De la jerarquía Porque no estoy Cuestionando a la iglesia Sino que a la jerarquía A mí me parece Preocupante Y te voy a decir Por qué Porque yo creo Que uno De las amenazas Que tenemos Enfrente Como pueblo Salvadoreño Es el populismo Y eso Puede llevar A la destrucción De este país Y ya vemos Lo que el populismo Es capaz de hacer Lo estamos viendo En Nicaragua Perdón En Venezuela En Nicaragua Ya no tardaremos En verlo Pero esa es una amenaza Que tenemos Enfrente Ricardo Es que el tema De populismo Trasciende Lo ideológico Lo ideológico Así es 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 inmoral Yo tengo Una Yo tenía una frase En algún lugar Lo oí o me la dijeron O la leía No recuerdo exactamente La fuente Pero me decían La peor forma De la manipulación Es la adulación Y uno en política Empieza a volverse Inmune a la adulación Porque la gente La gente Mire Tiene un doble discurso Bien tremendo La crítica Y la descalificación A priori Es permanente Pero cuando lo tienen A uno enfrente Señor diputado A mi me choca Que me digan Señor diputado A mi me gusta Que me digan Ricardo Porque yo Ricardo Me amo Ese oropel Esa construcción De andamiaje De sovaleva A mi me Me digusta Me choca Pero mucho político Le encanta Quiere estar En la primera fila Y quiere sentir Ese Esa Sobadera del lomo Yo a veces Soy bastante Especialmente La gente Que tiene La autoestima baja Probablemente Probablemente Entonces El tema es Que el populismo Viene siendo El mismo fenómeno Pero a nivel macro Porque el populismo Y la demagogia Es una especie De mal hábito De intentar Adular A la masa A la población Y eso es perverso Entonces yo puedo Perdonar Que alguien cometa Un error Porque errar Es humano Pero perseverar En el error Eso es diabólico Y el populismo Definitivamente Es entender El grado de manipulación En el que uno Se está involucrando Saber que uno No tiene la capacidad Que no va a ser Sostenible El cumplimiento De esas promesas Pero con ese afán De mantener Un poder Sin opositores Empieza a destruir Completamente Todo el entorno Y la estructura Política Jerárquica Institucional En la que se mueve El populista Y desgraciadamente El populismo No ha sido sostenible En ningún lugar Y está condenado A perecer Por su misma Construcción Porque su base Está construida Sobre la arena La fregada Es que La destrucción Y la Mejor dicho La autodestrucción Del populismo Se lleve De encuentro A la sociedad A toda la sociedad Por supuesto Y eso es lo que A mí me parece Particularmente grave En el caso Del Salvador O sea Y de nuevo Quiero poner El aumento Del salario mínimo Que atropelló La institucionalidad Laboral De este país Segundo Está generando Costos Y sacrificios Inecesarios Pero que se preste A ello Instituciones Como la jerarquía De la iglesia católica Es particularmente grave Yo lo que le puedo decir Ahí Con mucho respeto Porque no siendo Católico No me gustaría Que después Me sacaran De contexto Cualquiera Toma un Un pedazo De una grabación Lo saca de contexto A uno Y dice Diputado Ataca A una iglesia Déjame que lo haga yo Porque yo soy Católico Protestante Que le quiero decir Que le quiero decir yo Don Alfredo Ideológicamente Se lo voy a contestar Para mi la libertad Y la responsabilidad Van amarradas Se gana la libertad El que mantiene Su responsabilidad Y la responsabilidad Siempre es para el individuo No para una institución Yo no le puedo atribuir Al partido Al país A la iglesia La responsabilidad Que un individuo Errado Por dolo Por mala fe Por falta de información O por lo que fuera Cometa en detrimento De una persona De un grupo De un país Para mi por eso La responsabilidad Como abogado Que dice el sistema judicial Hay que individualizar Para determinar La responsabilidad Pero fíjate Que yo por eso Es que hablo De la jerarquía Porque aquí Tenemos que comenzar Por el Papa El Papa Es un gran populista El Papa Tú has visto El trato Que le dio A la Cristina Kirchner Una gran corrupta Y el trato Que le ha dado A Mauricio Macri Ahí tú ves Las simpatías De este individuo No extraña Que viene De los jesuitas Porque yo he sido Víctima De los jesuitas Ideológicamente Hablando O políticamente Hablando Pero a mi Si me molesta Que se genere Este tipo De populismo Destructivo Y que esté Causando El daño Que está causando Pero volviendo Al tema Partidario Salario mínimo O partidario El salario mínimo En tema Partidario Arena Ha sido Muy tímida Pero muy Tímida En este caso Y a mi Te voy a decir Como arenero Y ahora vine Con mi corbata Arenera En honor Tuyo A mi me molesta Y me preocupa Hay un diputado Que coincidimos Mucho En algunos En algunos Planteamientos Y me decía Si es que mira Diputado A mi me encantaría Por decreto Decir que la tortilla Valga centavo Y siendo cínico Siendo irónico Y por qué no Mejor Por decreto Decimos que todos Los sueldos Sean de 10 mil dólares Si por qué 300 Que sean de 10 mil dólares Todos los sueldos Fabuloso Podría decir la gente Pero y de dónde Porque tiene que haber Correspondencia Con el mercado Tiene que haber Correspondencia Con la capacidad De generación Es que si estuviéramos Generando valor agregado Aquí la oportunidad En una cadena Estaría Beneficiando A toda la población Que integre esa cadena Y eso lo entiende Uno cuando tiene Nociones básicas De economía Cuando tiene Nociones básicas De cómo está integrado El mundo Cuando tiene Nociones básicas De lo que cuesta Generar Un dólar de utilidad Después de costos Después de inversiones Es lo que en términos financieros Dicen a veces El EBITDA Los ingresos Después de Intereses Impuestos Depreciaciones Amortizaciones Lo que cuesta Generar Un dólar En utilidad Y eso lo entiende El empresario Y eso lo entiende También El inversionista Y eso lo debería Entender el trabajador Cuando tiene una cultura Es que yo creo Que lo entiende Fíjate que yo creo Y aquí yo te digo Yo he hablado Con muchos Trabajadores Y ellos entienden Especialmente Cuando se dan cuenta El sacrificio Que uno hace Por mantener Las fuentes De trabajo Ya Olvidate De las utilidades Porque hay sectores Como el mío Que es el sector café Y ahí estamos Arañando Y la gente Se da cuenta Del sacrificio Y del sacrificio Que uno hace Por mantener Esas fuentes De trabajo Y ahí es A donde yo creo Que ARENA Debe Montarse En esa lucha Por mantener Las fuentes De trabajo Hay una batalla Comunicacional En la cual Hay una desventaja Terrible Y yo me he dado cuenta De esto Temprano Rápido Pero alarmado El aparataje Comunicacional Que tiene el FMLN Es muy superior Al de ARENA Es muy superior Y al de la empresa Privada Al de ARENA Al de la empresa Privada E incluso Los mismos canales De televisión Lo digo con respeto Y con cariño Están pautando Horas De propaganda Del gobierno Y ya me imagino Yo Ahora son horas Pagadas Por supuesto Que son pagadas Y pagadas Con nuestra plata Por supuesto Que pagadas Pero al final De cuentas La escalera De lo mediático Porque Un taller De manejo De medios Decía Mire Lo que más vende Diputado Es el morbo El conflicto Eso es lo que más vende Luego viene La novedad Algo que Verdaderamente Sea novedoso Vende Mediáticamente Luego Vienen ya cuestiones De análisis De un experto En una coyuntura Por ejemplo Si hay una erupción De un volcán Pues lo que más va a vender Es que viene a decir Un experto Vulcanólogo Sobre si este país Valle de la Jamaca Va a reventar En 10 o en 100 años Pero al final de cuentas Lo importante La carnita Lo técnico Lo de visión Es el fondo Es el fondo De lo que vende Mediáticamente Y eso El FMLN Lo entiende También Y lo maneja También Que básicamente Tiene como tres canchas En las que permanentemente Está jugando Lo mediático A sus electores A su voto duro Lo mediático A la población En general Y El continuo Ataque Al opositor Entonces En esos tres Ámbitos Comunicacionales Que lo tengo que reconocer Que en su dialéctica Y en su estrategia De consolidar poder Son muy eficientes Mantienen a la población Discutiendo De los temas Que ellos quieren tener En la mesa Y temas tan importantes Como Si el consejo Del salario mínimo Llegó a una votación Democrática Con todos los actores Relevantes Involucrados De acuerdo a la ley Para llegar a una Solución Multilateral Integral Sostenible Realizable Eso ya queda En el fondo En el fondo Del debate ¿Por qué? Porque lo que queda arriba Es la parte populista Y la parte morbosa De que Logran En beneficio De los trabajadores Histórico Reconocimiento Y meten ahí La lucha de clases Y meten ahí El odio Contra el empresario Entonces Aunque yo entiendo El reclamo A un partido De oposición Traslado ahora A la población ¿Quiénes le dieron Play? ¿Quiénes le dieron Esta cuota de poder Tal Para meter A sus militantes? Porque eso es lo que Hace el FMLN Mete a toda Su pandilla En todas las instituciones Habidas y por haber Y desde las instituciones Empiezan a utilizarlas Para consolidar Un poder Sin oposición Entonces nosotros Estamos viviendo La consecuencia Nosotros somos Perseguidos Como oposición Descalificados Como oposición No Bueno En el presupuesto Último Simplemente Con matonería Nos dijeron Los quitamos ¿Y qué? Y solo los tuvimos Perdiendo el tiempo En una disquemesa De negociación Donde llegamos A una ley De responsabilidad Fiscal Que no les importa A un pepino Así como en el año 92 En el 91 Estaban en los acuerdos De paz Sentados Los equipos negociadores Pero la Lorena Peña Estaba comandando En la colonia Escalón La ofensiva Hasta el tope Entonces ¿Qué credibilidad Podemos tener En alguien Que no sigue Los valores Del parlamentarismo De la decencia De tener palabra Decirle a la oposición Y en este caso Arena Ustedes no hicieron suficiente De alguna manera También es Evadir la responsabilidad Que tenemos Todos los salvadoreños De decir Es que no dormimos A la hora De que los dejamos Subir hasta allá En el próximo segmento Vamos a hablar de Arena Que al fin y al cabo Es lo que nos debe preocupar Partidariamente hablando Por favor No nos cambie Y ya volvemos Ricardo Ya hablamos de la metodología Comunicacional de Arena Que para mí Está fracasando Creo que hay que poner El dedo en la llaga Te decía Que en esto Del consejo Del salario mínimo No es que el frente No haya sido Incluyente Es que incorporaron A un ente Ilegal Prohibido Por la ley Prohibido Por la OIT Que son Los sindicatos Estatales O sea No es que Ignoraron Y separaron Al sector privado Y a los Sindicatos Privados Metieron A un Cuerpo Ilegal Yo creo Que Arena Debe enfocarse En eso Así como Meten gente En el Tribunal Supremo Electoral Para que les hagan Los mandados Así como Meten diputados Financiados Con el presupuesto General De todos los Contribuyentes A votar Sus iniciativas Es impresionante El servilismo Que yo veo En algunos diputados El servilismo En las distintas Comisiones A las que voy A los diputados Coordinadores De comisiones Del FMLN Si es que solo Les falta Hacerles masajito Mientras están Hablando Los del frente Caramba Y esa es la Metodología Que han utilizado En toda Latinoamérica Infiltran la institución Con su gente Y la destruyen Y la destruyen Para mantener El poder Entonces Yo devuelvo El llamado Involúcrese En política Ciudadano E involúcrese En lo que la constitución Le permite ahorita En partidos políticos Arena tiene un sector Profesional Que está por despegar Que debería De empezar Ya a aglutinar A toda la masa Crítica De la clase media Pensante Con una formación Académica Con una trayectoria Que si usted está harto De como se maneja Y se gestiona La cosa pública Y con una moral Y con moral Involúcrese Gánese su cuota No espere que lo inviten Yo no esperé Que me invitaran Yo me fui a meter Me fui a meter A competir con tigres Con tigres Que tenían recursos Que tenían trayectoria Que tenían Capital político Padrinos Y dueños Y sin embargo Y sin embargo Y sin embargo Hasta el día de hoy Se lo digo Esta es hora Que yo me siento Acuerpado por mi fracción Y por mi partido Me han dado Me han dejado maniobrar Me han dejado ser yo Siempre digo en todos lados Yo no sé si soy mal político Porque digo lo que pienso Hago lo que digo Y a mí me da igual Si alguno se ofende Por mi manera franca de ser Pero mira Yo te digo Yo estoy satisfecho Con la nueva camada De diputados Que ha entrado Creo que es un inicio Bueno para el partido Y bueno para el país Que es lo que nos debe importar Pero nos falta O sea Yo no estoy viendo De parte de la dirigencia De ARENA Impulsar La profundización De la reforma electoral A mí me gustaría Que ARENA Estuviera tomando La cabecera Para la distritación Del voto Me chocó A mí Lo que dijo La dirigencia De ARENA Que ellos ya habían Cumplido Con Dar la información Financiera Del partido Yo te digo Yo me tomé La molestia De analizar La tabla Y te digo Mi reacción Fue Que barato Le salió Los privilegios A los dueños De ARENA Y yo creo Que en ese sentido Si ARENA Quiere recuperar Las alturas Políticas Debe tomar Posiciones Claras Y contundentes Respecto A la reforma electoral A la transparencia Y a la protección De la institucionalidad Yo estoy de acuerdo Con usted Creo que la oportunidad Va Aparejada Por lo posible Alguien dice Que el poder Es el arte De lo posible Una cosa es el ideal Que yo llevo Como Ricardo Velázquez Sparker Dentro de la Cosmovisión Que yo tengo De como quiero Que sea la cosa Pública De acuerdo A mis valores Y otra cosa También es Reconocer Quienes son Los actores Que están Yo lo explico Con una metáfora Que a ver si me sirve Para ilustrar A la población Yo ahorita Voy en un avión Que se llama Institucionalidad Representativa Partidaria En ARENA Y adentro De ese avión Va Una gama De pasajeros Chinche Telepate Va un piloto Va un copiloto Van unos encargados De abordo Van unos que solo Van haciendo el bulto Van otros que van viendo Que pueden sacar De provecho Y esto es así En todos lados Pero si yo dijera Idealistamente Saquemos un arma Y matemos Al que yo siento Que es malo El problema es Que yo le puedo Romper el fuselaje A un avión Que ya va A 10 mil pies De altura Y si rompemos El fuselaje Nos chupa A todos Y ni aterriza El avión Ni logro llegar Al siguiente Aeropuerto Para ver Si cambiamos Al piloto Si sustituimos Algunos de la tripulación Si invitamos A hacerle algún Aditivo Al avión Entonces yo tengo Mucho cuidado De entender Los tiempos En política Porque la política No es lineal La distancia Para llegar Del punto A Al punto B Requiere muchas veces Y esto podría parecer Que uno está comprometiendo Sus valores Y sus principios Pero estratégicamente hablando Consiste en Ir logrando Los consensos internos De acuerdo a lo posible No puedo ser tan radical Me gusta la metáfora Del avión Porque yo soy piloto Y me gusta la aviación Pero ocupando tu metáfora Y el tristemente célebre caso De aquella línea aérea Boliviana Que estrelló A los pobres muchachos Del equipo De fútbol brasileño A donde sabían Algunos Sabían Que no había Combustible suficiente Y sin embargo Se quedaron callados No le pudieron decir Al piloto Mire señor Hágame una escala Porque no vamos a llegar Y ese es el miedo Que tengo yo De ARENA Y te voy a Argumentar un poco más Hablando de encuestas Tú ves que el Frente Tiene el peor gobierno En la historia De este país Definitivamente Un partido Perverso y corrupto Y sin embargo Sale igual O arriba Que arena Volviendo al tema Del ejemplo De la aviación Esa encuesta Le está diciendo Al piloto Mira papito No tenés suficiente Combustible Para llegar Hacé una escala Ahora Ahora Ya Inmediatamente Y si es necesario Agarrarlo del buche Pero aterrice De ese avión También estoy de acuerdo Con usted Y como yo voy adentro Del avión Y como yo también Tengo instinto De supervivencia Claro Si no se suicida Y yo también Quiero tener una proyección Yo quiero hacer Una carrera política Es mi vocación Es lo que disfruto hacer Tengo que hacer Lo que puedo Con lo que hay Con la herramienta Que me tocó En este momento histórico Como de seguro Les tocó A los que nos predecedieron Y se las rebuscaron Para hacer mucho Con poco En aquel entonces Y en aquel entonces Te mataban Por discrepar Con 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 el establishment En El Salvador El que pensaba diferente Lo mandaban a desaparecer No es secreto Para nadie Entonces Hoy Es otra persecución Política Pero similares Situaciones Y yo creo que Voy a citar Un principio de arena Todos los grandes logros Que son orgullo De la humanidad Son producto De la creatividad Del individuo Y de lo que yo apuesto Y de la confianza Que yo tengo Es que hay gente Talentosa en arena Yo conozco Gente talentosa Coincido con ellos Permanentemente Hago equipo con ellos Puedo dar fe De que tienen una visión De que tienen valores Que tienen ganas De hacer algo positivo Y de seguro Que en las izquierdas Habrá alguno Que también tiene Una visión similar Y cuando apartemos Probablemente Con un fiscal Que va a jalar parejo En lo que le queda De trayectoria Probablemente Con un Donald Trump Que yo no estoy defendiéndolo Ni estoy atacándolo Pero que por lo menos Ha dicho A mí me tiene ya cansada La corrupción De Centroamérica Que me está inyectando Tanta migración Mejor resolvamos La mesa Le más barato Apuntalar Mediante las embajadas En Centroamérica El combate a la corrupción De seguro Que acompañando a fiscales Y van a empezar A quitarle visas A políticos Mire Dentro de poco Aparte de que ya No vamos a viajar mucho Porque no hay fondeo Para estar viajando En misiones oficiales Político que salga De vacaciones Con su sueldo A Estados Unidos Que le quede a usted Como medición Pues este no es corrupto Porque le van a empezar A quitar visas Entonces yo creo Que al final Somos suficientes Los ciudadanos Comprometidos Con patriotismo Con valores Que tenemos que involucrarnos A hacer la diferencia Pero volvamos Al viaje de arena Y el viaje de arena El aeropuerto El aeropuerto intermedio Que puede reabastecer De combustible A arena Está en el 2018 En los diputados Exactamente Esos filtros Exactamente Allí es a donde Tiene que enviárselo El mensaje A los dueños de arena Señores Aterricemos En el 2018 Con una camada De diputados Correcto Que cumpla con perfiles Que cumpla con institucionalidad Que cumpla con la sentencia De la sala Pero Vaya Compliquémosela Compliquémosela La tarea Idealistamente Yo estoy de acuerdo En la práctica Yo tengo que ir A una elección interna Y en esa elección interna Tengo que hacer La siguiente pregunta Voy a conseguir Fondeo de recursos Para hacer una campaña interna Y esto lo digo Con respeto Y con cariño Siento que eso va a ser Quemar pólvora en sopes Mira Yo Porque yo debería De estar buscando Cómo consolidar Una gestión Como diputado Que me permita Decirle a mis representados Cumplí con campaña Cumplí con el decoro Y la decencia Que ustedes me exigían Y les estoy trayendo Una rendición de cuentas Para pedir una reelección Yo creo que en la vida Ese es el combustible político Y eso es lo que yo creo Que debe De llevar A la reflexión A la dirigencia A la dirigencia Estoy de acuerdo con usted Que El 2018 Arena Sobrevive O se estrella Y si se estrella Arena Nos vamos a destruir todos Porque hasta ahorita Hasta ahorita Es el único contendiente Es el único Porque ya vimos La calidad De los partidos Por supuesto Bisagra Por supuesto O sea A mi el FMLN No me interesa Los bisagras Ya vimos La calidad que tienen Entonces La única manera De arena De superar Esa situación Es con un mensaje Claro Es con una camada De diputados Nueva Fíjate que no estoy diciendo Jóvenes Nueva Nueva Porque Esa novedad Viene de aquí Y de aquí Hay gente con años Con experiencia Y con valía Que en mi caso particular Han sido mentores Y buenos consejos Me han dado Y he metido la pata Un poco menos De la que la he metido Por consejos atinados Que me han dado Los que más experiencia tenían Fíjese que hay una oportunidad Aquí Hay un proceso De afiliación actual Al partido De contribuyentes Que van a tener derecho a voto En la elección interna Y es una oportunidad Para que usted se involucre En política Y tenga un voto Para definir Ese perfil Del que estamos hablando Que no se quede solamente La 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 oportunidad En una estructura Apadrinada Pero mira Ricardo Partiendo del análisis De lo que sucedió En la Elección interna Entre comillas De cuena O sea Ahí hubo Chanchullo A diestra Y siniestra Yo en lo personal No quedé satisfecho Ya no se diga Con el resultado No quedé satisfecho Con el procedimiento Yo me di cuenta De un montón De situaciones A donde Tergiversaron El resultado De esa elección Y prueba de Y ve lo que tenemos En arena Que no ha logrado Levantar la cabeza La dirigencia De arena Sigue fracasando En Generar Credibilidad Para el partido No te quiero Meter en problemas No Yo me meto En problemas Solito Y sabe Mi dirigencia La franqueza Con la que yo Les Les comunico Estos sentires Que son sentires De generadores De opinión Con parientes Colegas Que uno tuvo En instituciones Y patriotas Yo creo que Tenemos que tener la humildad De escuchar a la gente Donde el zapato Le aprieta A nuestro simpatizante A nuestro militante Y a nuestro posible Aliado Que puede venir A sumarse A un partido Si empieza a ver La humildad Y La visión De reorientar El accionar Yo creo que a mí La figura Del avión Y del pit stop O sea El aterrizaje Para ponerle Reabastecimiento Es importante Y a mí Me queda hoy La oportunidad De trasladarlo En mis próximas reuniones A la dirigencia Con la que tengo Comunicación permanente Franca Directa Y quiero reiterar Me han respetado Mi Mi estilo particular Tan directo De decir las cosas He sentido Que han Visto con buenos ojos Que alguien De mi generación Les diga Aquí la están regando La oportunidad Está Hacia allá Y están empezando A escuchar Y yo quiero decirlo Con franqueza Creo que la luna De miel Que tiene este Coena Haya llegado De la manera Que llegó Con quienes llegó Empieza a terminarse Leía la luna De miel De decir Bueno ya Borrón y cuenta nueva Si quedaron algunos Preocupados Pero ahora Demostremos Como dice el actual presidente Que es hora de actuar Y ese de hora de actuar Quiero decírselo Hemos hecho también Nuestras valoraciones internas Nuestras encuestas internas Y vimos el ideario De lo que el salvadoreño Busca en un político Quiere políticos Honestos Que cumplan su palabra Cercanos a la gente Y ese es El perfil Que empezamos A valorar Internamente Va a haber un proceso De elección Para empezar A quien se le va a ratificar La oportunidad De volver a enrolarse Para un cargo De elección popular A quienes se le va a permitir Subir Y eso va a tener que ver También Mucho con formación Con trayectoria Y con que la población Diga Mire Si yo soy pragmático Hay una deuda política Que recupera un partido Cuando lleva A un político ganador Y hay una deuda política Estamos hablando de plata Que deja de percibir Un partido político Cuando lleva A un caballo Perdedor Como candidato Esa valoración La hace el Coena Y ya no se puede Retroceder En una realidad La población Está más informada La población Es más crítica Y la población Está harta Yo a mi población A mis electores Lo veo como Una novia Con el corazón roto Al que hay que demostrarle Que uno es diferente Al novio que tuvo antes Ahora No solo veamos A nuestros caballos Veamos a los posibles Caballos De la oposición Y la oposición Te la estoy cantando No solo va a venir Del frente Se está perfilando Un candidato Que no lo quiero Mencionar todavía Porque tampoco Quiero prejuiciar Pero hay otro Candidato Que se está perfilando Que es el rey Del populismo Y nuestra lucha Y aquí te lo digo Como arenero Y como salvadoreño Nuestra lucha No solo va a ser Contra los comanches Del siglo XXI Nuestra lucha También va a ser Contra el populismo Entonces yo creo Que muy mal Haríamos En analizar Únicamente A nuestros caballos Analicemos Los caballos De la oposición Y yo creo Que ese análisis Obligadamente Lo tienen que hacer Ricardo Y se está haciendo Yo se lo puedo decir Con propiedad Que se está haciendo Con la preocupación Insuficiente Con los actores Con el compromiso Necesario Y ya una vez Paramos A una reelección De un fiscal Que tenía Digamos Puentes Construidos Con mucha gente Y lo descabezamos Y está preso Y el tiempo Nos dio la razón A los que dijimos No más política De esa forma Y somos suficientes Adentro de Arena Para detener A un partido Si sentimos Que se está equivocando En cumplir Con la pretensión Legítima De una población Que está desesperanzada Que está harta Y que lo que está buscando Es servidores públicos Talentosos Y con un país Que está al borde Del precipicio Por supuesto Quedamos con asignaturas Pendientes Muchas gracias Por venir A usted Gracias por lo que Estás haciendo Adentro de Arena Y por el país Sigue adelante Si Dios nos lo permite Es mi compromiso Mucho gusto Que Dios los bendiga A todos Muy buenos días Esto fue Pensando en Voz Alta Conversación espontánea En la que se analizan Los temas de actualidad Abordados bajo la perspectiva De Alfredo Meina Lagos Pensando en Voz Alta En la que se analizan De Alfredo Meina Lagos Alta